Gracias compañeros, en efecto me acompaña el abogado y dirigente del Partido Libertad y Refundación, Russell Tomei, y es que este domingo ha surgido una convocatoria. ¿Con qué motivo, cuál es la principal causa de esta convocatoria? Buen día. Bueno, los saludo a toda la audiencia, nosotros como voceros del movimiento MRP dentro del Partido Libre, hoy tenemos la Asamblea Nacional para la unidad dentro del partido, para el respaldo pleno y el apoyo total a la candidatura de Xiomara Castro, bajo una visión, el legado de Morazán, que nos hablaba de la unidad de los pueblos de Centroamérica, y en este momento que enfrentamos 10 años de dictadura, consideramos que el camino debe ser unir primero al Partido Libre, y después unir con todos los sectores de la hondureñidad, con los campesinos, con las mujeres, con los jóvenes pobladores, con los dirigentes de barrios y colonias, con todos ellos, generar esa unidad para ese grito que está diciendo la compañera, para lograr sacar la dictadura, y para eso vamos a necesitar un segundo paso. A lo interno de Libre, unidad. A lo externo, alianzas. Con los partidos Salvador de Honduras, con el partido Pino, con el partido Liberal, tenemos que lograr una gran alianza que le permita a la nación nuevamente tener democracia. ¿Cuándo hay democracia? Cuando hay respeto a los poderes del Estado. ¿Cuándo hay democracia? Cuando se respeta la vida, cuando se respeta la vida de las mujeres, de los jóvenes, cuando se desarrolla un gobierno rindiendo cuentas, no como el actual, donde lo que hay es una dictadura, que saquea los fondos públicos y que no rinde cuentas. ¿Abogado, cuando hablamos de alianzas, estas alianzas, porque el Partido Liberal hay dos líderes ahí y ya no se sabe cuál es en realidad. Entonces, cuando hablamos de alianzas, ¿a qué parte, a qué sector del Partido Liberal y también estos partidos minoritarios? Bueno, eso se construye. Nosotros estamos ahorita en el gran concepto. El primer paso es unidad y estamos empezando a construirlo. Hoy, 9 de febrero, es un día histórico, porque empezamos la unidad dentro del Partido Libre. Cuando Libre va cohesionándose y va logrando unificarse, después viene hacia lo externo. Empezar las conversaciones con estos sectores, con dirigentes de los partidos de oposición, con ellos, como usted ya lo ha dicho, con el Partido Liberal, con el Partido Pino, con el Partido Salvador de Honduras, bajo un gran principio, rescatar la patria. Y eso debe ser el gran motivo que a todos los hondureños nos permite entender que hay que deponer cualquier interés personal, de grupo, de movimiento, y poner arriba el máximo interés superior del pueblo hondureño. Pero, Salvador, había mencionado que con la candidata Xiomara no pretendía realizar ninguna alianza. Pues le cuento que esto es un proceso de cambio dialéctico, muy rápido. Yo le puedo decir que el pensamiento de Salvador tiene que ir cambiando, y así lo hemos visto, porque, como bien lo decía aquel filósofo, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y así es el cambio. Cambian las coyunturas, cambian las circunstancias. El pueblo hondureño es otro. Hoy es un pueblo con mayor grado de conciencia, y eso nos va a permitir lograr el gran objetivo de rescatar la patria. Bien, muchas gracias al abogado Russell Tomé. Compañeros, regresamos a los estudios junto a Johnny Duarte.